son cosas del pasado no, pero ahora va a dirigir ahora va a dirigir descasa dentro no, yo creo que a veces cuando uno es joven se deja llevar por la por la algarabía y por la emoción del momento cuando uno ya va creciendo y va madurando, se da dando cuenta que que tanto los triunfos como las derrotas en la vida, en el fútbol, son pasajeras y que hay que saberlas vivir, así que hoy, como te digo, hoy en día estoy acá y voy a defender a muerte los colores de Barcelona con todo el compromiso, como lo dije al principio para que podamos entre todos conseguir lo que Barcelona quiere, y el hincha quiere, así que, eso